Es de ser, y es tu propia piel, la que me hace sentir este infierno Desilvaré hasta el extremo, desilvaré, hey, hey, hey Abrázame, este es el juego de seducción Y aquí en la Liga Nacional no hay otra persona, no hay nada, si no lo voy a hacer Gracias Desilvaré hasta el extremo, desilvaré, hey, 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 hey Abrázame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed, y es tu propia piel, la que me hace mover, me hace mover, me hace mover en el extremo ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hay gusto saludarlos aquí en Televisión Cooperativa. Nos ponemos en marcha, momento de definiciones. La Morterense ganó sus dos primeros partidos, viernes y sábado, lo propio hizo Villamaría. Marcábamos en los previos, indudablemente era un potable rival de la Morterense para esta definición. El que gana, automáticamente se meterá en la final PUR, en los cuatro mejores de la provincia de Córdoba. Mucha expectativa teniendo en cuenta todo esto, que nada más y nada menos está en juego el pasaporte a los cuatro mejores de la provincia de Córdoba. Claro, habrá que decir que Ceruti, que Aristimuño y compañía, indudablemente estarán siendo los referentes de este equipo de Villamaría y mejorar, por supuesto, lo que tiene que ver con lanzamiento externo, que mejoró el equipo dirigido por el Pachi Coronel en la jornada del sábado, que no había sido tan bueno en su porcentaje en la jornada del día viernes. Villamaría Morteros, Morteros Villamaría, de estos dos estará quien se meta nada más y nada menos que entre los cuatro mejores de la provincia de Córdoba. Duro, físico, es lo que se prevé en lo previo para esta gran definición, reitero, que estaremos compartiendo aquí en la Televisión Cooperativa. Nosotros nos ponemos en marcha de esta manera en la Televisión Cooperativa con lo que tiene que ver con la Morterense y Villamaría. Recordar que ya fue final, el partido por el tercer puesto fue victoria de la selección de Noreste sobre Oliva, 81 por 71, con un gran último cuarto. De esa manera, el equipo de Noreste se quedó con el tercer lugar. Cuarto ya definido, Oliva, que hará definir nada más y nada menos quién se queda con el único parzaporte que da esta definición para los cuatro mejores de la provincia de Córdoba. Ya espera Córdoba, ya espera San Francisco, recordemos que también se está jugando el otro cuadrangular y de esta manera esperar, por cierto, lo que tiene que ver con esta definición. En la tardecita del domingo, ojalá sea un plácido domingo para el básquetbol en esta continuidad de la Televisión Cooperativa, con Cristian Cangliero, con Lucas en las cámaras, con Juanchi, con Fede, abrazo grande para Fede que en el día de hoy está cumpliendo años, así que a él le dejamos nuestro cariño, nuestro saludo, nos acompaña el técnico de tiro, Marco Boccolini. Bueno, Marco, lo que trae siempre ha aparejado una definición de esta, ¿no? Como partido, indudablemente, hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores posible, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Sí, yo creo que va a ser, la clave va a ser esa, el equipo que se equivoque menos, son dos equipos que son, para mí, modo de ver, similares en su forma de juego, por ahí un poco desordenado, que lo hace la falta de entrenamiento o la falta de juego colectivo, ¿no? Pero creo que va a ser el que menos se equivoque, me parece que va a tener más chance de ganar el juego. A ver, contrarrestar el juego ofensivo de Aristimonio, al igual que Ceruti, que uno conoce de su aspecto físico y de su aspecto guerrero a la hora del juego, me parece que son uno de los temas más importantes en la previa, por lo menos en la previa. Sí, sí, me parece que sí, y por ahí, me parece que en el juego de los perimetrales del local, ¿no? Me parece que tiene que buscar sacar ventaja en ese punto. Y por ahí sí, contrarrestar el juego de interior, que es bastante fuerte, de Villa María, ¿no? Aquí estamos con el técnico de tiro, con Marco Boccolini, gracias por estar, Marco, la verdad que es un placer, ¿eh? No, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. El señor Marco Boccolini, el técnico de tiro, hablando del torneo interasociativo, que obviamente ve un impasse en este fin de semana, teniendo en cuenta esta eliminatoria de mayores. En la televisión cooperativa estamos disfrutando de todo el deporte, también en la televisión o en el canal 74, en la televisión Suardi, disfrutando de esta gran definición, ¿eh? Hablando de Suardi, allí vemos en pantalla gente que ha llegado de Suardi para ver este partido, para disfrutar, para compartir, indudablemente, lo que tiene que ver con esta definición. ¿Algún inconveniente con la red del Aro del Sector Norte? Que están tratando de solucionar, aquí se vendrá la presentación con nuestro compañero Joaquín Flores, que hoy hace maestro de ceremonia. Allí vemos, ¿eh? El trabajo en el Aro del Sector Norte. Y vamos a compartir la presentación olímpica. Un saludo morteros a este clasificatorio provincial de selecciones mayores masculino 2016. Vamos a presentar a las dos selecciones finalistas. Asociación Villa María, con el número 4, Federico de Miguel, con el número 5, Cristian Berón, con el 6, Agustín Ambrosino, el número 7, Gastón Conrero, el 8 para Juan Cruz Giancri, el 9, Andrés Duval, número 10, Agustín Cafarato, con el número 11, Gastón Cabana, con el 12, Ezequiel Airasca, el 13 es para Diego Ceruti, 14, Federico Cordero, y el número 15, Abel Aristimunio, su entrenador, Norberto Llanes. Presentamos ahora a la Asociación Morteros, con el número 4, Diego Cañete, con el número 5, Rodrigo Cerdo Sino, el 6 para Alexis Chialbo, el 7, Agustín Buso, el 8 para Maximiliano Ferraresi, el número 9, Juan José Llaveno, el 10, Benjamín Duto, el número 11, Matías Gudiño, el 12 para José Bría, el 13, Oscar Cabrera, el número 14, Gastón Córdoba, y el 15, Franco Scarafía. Entrenador, Darío Coronel. La presentación de los planteles, el saludo de los protagonistas en la mitad de la cancha, a jugar el pasaporte, dos jugados, dos ganados para cada uno, tanto la selección morterense como la de Villa María, siguen trabajando en el alo del sector norte, reitero que hay un problema, el tema es acomodar la red, ahí están terminando, viene Córdoba, viene Gévere, ¿qué se le dice, Marcos, en la previa del partido, más allá lo que mencionábamos, de el hecho de tratar de estar muy concentrado, que cada pelota cuesta muchísimo? Porque hay un pasaporte de una final, nada más y nada menos. Sí, yo creo que recalcar algunas cositas de último momento, que puede ser una acción rápida del inicio del juego, algo para sorprender, alguna sorpresa para tener en cuenta en el inicio, pero no mucho más, yo creo que ya han hablado más en su momento de vestuario. Estamos con Marco Boccolini, el técnico de tiro federal, el hombre oriundo de Córdoba capital, ¿digo bien? Sí, sí, de Córdoba. Mandamos un saludo a toda la familia, por allá. Seguro, seguro, alguno debe estar escuchando, seguro. Le dejamos nuestro cariño, nuestro saludo, viene Jarafía, viene Córdoba, viene Caniete, está Giaveno y Agustín Buso, los cinco para arrancar esta definición. Veremos cómo viene Villa María, seguramente vendrá el Nino Ceruti con seguridad, Aristi Muñoz con seguridad, eso está claro. Me parece que viene Duval, también le mandamos un saludo a la gente de Villa María, que sigue esta transmisión también, el cariño para ellos. Se acerca a Chiacri, viene Ambrosino, Ceruti, Duval, también Cafarato, allí están los cinco, el Gordo Yañez, el técnico de Villa María, en el Bíete Aldi, van a comenzar a jugar la definición, y la vivimos en la televisión cooperativa, en Cablevisión Suardi, en Radio Belgrano. Abrazo para todos los que estén en diferentes lugares, recibiendo nuestra señal, se acerca a Verón, el cabezón Ollola con la pelota, se va a poner en marcha el partido, se acerca Ambrosino, viene la bola arriba, Duval, ya juega Morteros y Villa María, primera ofensiva para la selección de Villa María, que viene lentamente con Verón, juega para Ceruti, el Nino descarga, viene para Duval, Duval que arranca, Duval que va contra Córdoba, lo aguanta Córdoba, tira, doble, doble de Duval, rápida conversión para la selección de Villa María, viene Javeno, la trae Juan José, va botando la bola, pide Buso, no recibe abierto, está Caniette, la colgaron partitino, viene Buso, aguanta Agustín, va botando la bola, siempre Buso, controla, mató el pique, jugó para Caniette, Caniette en el rincón, ¡Bum! Vaso, estaba pisando, vale dos para Diego Caniette, para igualar el lumínico en el arranque, se fue casi el primer minuto, con la bola lentamente Cafarato, Cafarato mira, descarga, viene para Verón, con la marca de Javeno, defensa individual, de la selección de morteros, atento que te puede ganar la camiseta oficial, de la selección morterense, 15, 41, 25, 41, viene Nino Cerruti, tapa bien escarafilla, hubo falta, en la salida, hará modela descarga, o la presión contra la pelota, en este caso contra Cerruti. Sí, se cerró bien el equipo local, y por ahí creo que es un punto clave, tratar de que no haga daño Nino. Viene con la bola de Javeno, ¡Caniette! Pegó en el fierro un par de veces, la bajó Ambrosino, la pelota en la salida, es de Villa María, viene con la bola por calle derecha, Dual, controla Dual, el lanzamiento que va en zona de dos, ¡Bola! Doble de Ambrosino, recostado por la derecha, y sale Javeno, juega para Cañete, 4 por 2 gana Villa María, la tiene Cañete, viene para Javeno, arranca el niño, va Juanjo, controlando, abierto, espera Buso, larga para Cañete, Cañete controla, jugó para Buso, arranca Titino para empatarlo, la baja arriba, y la saca Villa María, y viene con la bola, Cafarato, controla Cafarato, mira, descarga, viene bola para Duval, Duval juega para el Nino, la tiene Diego Cerruti, linda bola, no, linda fue la intención, poca la puntería, se va a la bola, la cancha, deberá reponer, la selección de Mortiros, va saliendo Escarafía, toca bola, juega para Javeno, arranca Juan José, 7.55, le va quedando a este, que es el primer cuarto, 4 por 2 gana Villa María, y viene Buso, y la trae Titino, mire Laru, Titino es por 3, ¡Triple! Bombazo de Agustín Buso, digo, para descomprimir la pintura, buenos son los lanzamientos externos, Marcos. Sí, cosa que sufrió el local el viernes, y hoy un buen comienzo por ahora, en el inicio del juego, ¿no? Venía en zona de 3, Verón le pegó al fierro, la pelota la baja, la Mortrense, viene Javeno, atrás de Juan José, gana por 1, Mortero, pide interna Escarafía, Córdoba, ahora sí va para el flaco, la tiene Franco, revierte, Cañete, apunta, apunta otra vez, penetra, va contra Cerruti, puso el freno, se plantó, ¡Hola! Doble de Diego Canete, 4 puntos para el serenito, en la ofensiva, el equipo de Coronel. Sí, un poquito desordenado, pero encontró el gol fácil, ¿no? En el juego del 1 contra 1, sobre todo. Viene Cerruti, levanta el Nino, toca bola, va para Cafarato, Cafarato toca, viene para Duval, Duval que arranca, Duval controla, juega para el Nino, la tiene Diego Cerruti, media vuelta, ¡Hola! Un doble del Nino Cerruti, está abajo en el arranque del partido, 6'40, es lo que le queda en el primer cuarto, 15, 41, 25, 41, te paga la camiseta, la selección de morteros, gentileza, la gente de Bit Sport, de Brickman, va, Scarafía, camina por el aro, toca Scarafía, vuelve a errar, toca Cerruti, la pilota ya es de Villa María, la tiene en Brocino, toca, y ya recibe Verón, gana por 1 morteros, 6'20, viene penetrando, Verón, falta ofensiva, es así, tendrá que reponer morteros del 5, en la ofensiva, pelota para allá, y para allá va morteros, allí le pondrá el juego Franco, Scarafía, el jugador de San Jorge de Brickman, es un challenge, juega para Geaveno, el de Brickman, que va a jugar torneo federal, en Mendoza, la tiene Gastón Córdoba, juega Geaveno, la trae Juanjo, toca para Córdoba, y Córdoba para Scarafía, controla Franco, cambia bien, para Abuso, la tira Agustín, controla Titino, arranca, arranca, le cierran la puerta, va Agustín Buso, le quedan 5 en la ofensiva, penetra, jugó 1 contra 1, penetró, tiró, errado, la bajó el Nino Ceruti, juega bola ahora para Cafarato, Cafarato controla, viene tocando para Verón, Verón que arranca, Verón que va, Verón que levanta, el lanzamiento es en zona de 3, pega en el fierro, toca Scarafía, la baja Geaveno, arranca morteros, y va a morteros una vez más, y corre Juanjo, controló, descargó, bola a Titino, pegó el fierro en zona de 3, un aspecto a tener en cuenta, el lanzamiento externo, Marco lo marcamos en algún momento en el arranque. Sí, yo creo que como vos decías recién, te da más espacio de juego de ataque, ¿no? Viene el lanzamiento en zona de 2 de Cafarato, doble, doble de Villamaría, que ahora lo gana por 1, 8 por 7, reza el lumínico central, arriba Villamaría sobre Morteros, Geaveno, un vaso de Juanjo, José Geaveno, 2 de 4, primeros puntos, en lanzamiento externo, primeros puntos para Geaveno, gana Morteros por 2, está lindo el arranque del partido, 10 por 8, gana Morteros, penetra por allí Ambrosino, pega en el fierro, la baja el Nino, va Ceruti, tira al Nino, pega en el fierro, grita Scarafía, Córdoba juega, latiga Titino, y va Morteros, y corre que te corre, viene Agustín, así controla Cañete, toca Geaveno, y por qué no, fue por 3, Gargari afuera, buen lanzamiento, tomó Juanjo, no pudo ser, y arranca ahora, y viene Villamaría, 10 para Morteros, 8 Villamaría, 4, 24, lo que le queda al primer cuarto, con la bola Perón, controla Perón, toca para Cafarato, va Cafarato, controlando, levantó, mató el pique, la colgó interna para Ambrosino, erró, Ceruti, el Nino, fue pasado, erró, allí luchan todos, la bajó Ambrosino, hola, doble de Ambrosino, cargó bien el rebote ofensivo Villamaría. Sí, dos veces a ida con los dos internos, y creo que le está haciendo daño en ese sector de la cancha al local. Viene Buso, igualados en 10, eso marca el lumínico, se vendrá Aristi Munio, en Villamaría, escarafía, media vuelta, dobla, doble de escarafía, por eso gana Morteros, 12 por 10, la pelota en la salida, y del Nino, la tiene Ceruti, juega para Ambrosino, 3.30, le queda el primer cuarto, 12 por 10, arriba Morteros, viene con la bola Ceruti, toca a escarafía, se va la pelota, tendrá que reponer Villamaría, dos cambios, a la banca Duval, a la banca Cafarato, a la cancha de Miguel, y Aristi Munio, atentos con Aristi Munio, juega Aristi Munio, toca bola, viene para de Miguel, de Miguel juega para Verón, va Verón, gana por dos Morteros, ataca a Villamaría, levanta, juega el Nino Ceruti, no vale, no vale, no vale, no vale, se terminaron los 24, tendrá que reponer Morteros, buen arranque del partido tenemos, Marcos. Sí, buenas defensas, sobre todo, de los dos equipos, ¿no? Y se está haciendo un buen juego, se está viendo, en el juego de ambos dos, buen juego colectivo, sobre todo, en buenos pases. Viene Titino, un buen, un vaso de Agustín Buso, seis puntos para él, para que Morteros saque cinco, cuando quedan dos cincuenta, la penetración muy rápida, la conversión de Ambrosino, que suma seis, corre Caniete, va a Eterno, Diego se la roba, Aristimuño, de atrás, juega Verón, y arranca Verón, y viene Verón, y controla Verón, 15 para Morteros, 12 Villamaría, arranca Ambrosino, levanta la bola, juega Aristimuño, no cambina el arranque, va Aristimuño, le quiere cerrar la puerta, Escarafía lo tapó, se la afanó el flaco, juega Franco, toca Titino, arranca Buso, va contando la bola, recta final del primer cuarto, viene Giavero, tocó para Caniete, revierte para Córdoba, apunta pero no tira, Escarafía, pegó en el fierro, toca Caniete, pero la pelota de Villamaría, que va una vez más, y la trae ahora de Miguel, controla de Miguel, recostado por la izquierda, va levantando, juega para Ceruti, solito Ambrosino, gargara ahí afuera, y la pelota de Morteros, y sale el equipo local, viene Buso, último dos minutos, en este primer cuarto, 15 para Morteros, 12 para Villamaría, la tiene Giaveno, arranca Juanjo, toca Caniete, solito será, se plantó triple, triple del eterno Diego, buenos porcentajes, 4 de 8, es importantísimo, esa efectividad Marcos, si, le está dando mucho más espacio de ataque, con el tiro de 3 puntos, hay mucho más campo, cosa que por ahí, Villamaría no lo está aprovechando, cuando hizo daño con el juego interior, y bueno, ahora sí, con Nino, abajo del aro, me parece que tiene que jugar, e insistir más, venía Nino Ceruti, convirtiendo dos puntos, para Villamaría, 18 por 14, atenta mirada, del Pachi Coronel, gana Morteros por 4, viene Buso, la trae Titino, controlando con la marca de Ceruti, 1-0-6, la va a tirar él, arranca Titino, ¡fueoooooooh! Le da Agustín Buso, goleador del partido, 8 para él, para que gane Morteros por 6, linda diferencia, tomado Morteros, en este cierre del primer cuarto, quedan 48 segundos, la duerme de Miguel, la tiene de Miguel, controla la bola, descarga, va con la bola, Verón, toca bola, ¡de Miguel! Queda corto, la baja, la Morterense, y va saliendo, Buso, Titino controla, 27 segundos finales, Cañete en el rincón, ahí tocando, escarafía, arranca, escarafía, Franco levantó, Córdoba, ¡qué linda la hicieron, pero qué linda! ¡Vale, vale, 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 vale! 9 puntos de Cañete, movió bien la bola Morteros, Marcos Boccolini. Sí, hizo un buen juego de pases, y encontró abajo de la era un compañero solo, ahí, que aprovechó el goltending, ¿no? Allí vendrá Cabrera al partido, también vino el Benjaduto, viene Brilla, viene Chalvo, varios cambios, los 5 cambió, mirá vos, los 5 ha cambiado, también está Cerdo Sino, buena diferencia en el cierre para Morteros, ahora los 5, se retira Buso, vino Cerdo Sino al partido, buena diferencia para Morteros, mis amigos, hipotéticamente queda una bola por jugar, atento que tiene todas las faltas para dar Morteros, no ha cometido faltas, cero faltas para Morteros, dos para Villamaría, juega la bola Ambrosino, levanta, va para Ceruti, controla al Nino, lo sigue Chalvo, viene para Verón, tiene faltas para dar Morteros, arranca Verón, va Verón, levantó, la tocó Chalvo, casi la recuperó, el Nino descargó, se le terminó el tiempo a Villamaría, excelente primer cuarto de Morteros, 22 para la Morterense, 14 para Villamaría, se fueron los primeros 10 minutos, vamos a escuchar lo que dice Pachi Coronel, el técnico de la selección de Morteros. ...entre los internos, están cambiando en la defensa, pican roll con los internos, rápido la bola de 4, rápido la bola de 4, te vas a quedar con un chico, ¿está? Derrota, interno, interno, te toma un chico, pasa al costado, y cae al poste bajo, hay que regresar el balón, al lado contrario, directamente, el 4 pasa, pasa y cae, y desde ahí juegue, la lectura para jugar, el poste bajo. ...el poste bajo. ...transición y hacemos eso. Transición o, o si querés uno también, ¿eh? Zipper también, si es Zipper, no están cortinando, digo recién, entonces, venja, sacan la cortina, liberen, para que pueda venir Alexi, están muy hundidos los dos pivots ahí, en la jugada, queda siempre... ¡Ey! Defensa muy bien, tiene así, vamos. ...de arriba la pasaje, para que la distancia. Concepto, el Pachi, coronel, muy buen primer cuarto, la selección local, marcó. y creo que la diferencia la está marcando en los porcentajes que está teniendo de cancha, ¿no? 9-16 en tiro de campo, y creo que eso lo está sosteniendo la ventaja de 8 puntos. 22 por 14, destacar los 9 puntos de Canieti, 8 de Buso, 3 de Javeno, 3 de Escarafía, 6 de Ambrosino, 2 de Duval, 2 de Cafarato, 4 al Nino Ceruti, los 14 de Villa María, repone Mortiros, ya la tiene Brilla, comenzado, jugar es el segundo cuarto, mis amigos, viene Cerdo Sino, el chico de Porteña, juega por el Benja, allí está Duto, descarga Cerdo Sino, plántese, se plantó por 3, pareciera corta, fue corta nomás, luchan todos, la robó Chalbo, la tocó Brilla para mi gusto, sí señor, hay salida ahora para Villa María, a la cancha viene Casaca 12, a Irasca, se retira de Miguel, ya recibe Verón, la tiene Verón, arranca Verón, estamos en vivo, en directo, en HD, en la Televisión Cooperativa, el canal 74, que ablizó en Suardi, en AM 1510, por Radio Belgrano, salud, a la gente en Villa María, que sigue nuestra transmisión, se fue la bola, tendrá que reponerla, Morterense, viene con la salida, Brilla, maneja el partido, en este momento, el equipo de Coronel, Brilla toca, juega, para Duto, Duto para Cerdo Sino, viene para Brilla, levantó, Cerdo Sino, va a ser por la revancha, pibe, levantó, miró, descargó para Chalbo, va Alexis, hundido en la pintura, revierta, Cerdo Sino, penetra, Brilla, Cabrera, apunta, arranca, sí, no, increíble, lo que erró, se fue el primer minuto, en el segundo cuarto, arriba, Mortero por 8, 22 por 14, reza, Lumínico Central, viene jugando con la bola, ahora, Giacri, controlando, tapa, Cabrera, lucha, Duto, le cae a Giacri, va contando la bola, Aristi Munio, triple, triple de Aristi Munio, el primero en su quinto intento para Villamaría, que corta, gana por 5, Mortero, juega Cabrera, viene para Brilla, arranca José, le revirtió, conteste, Cabrera, por traerro, arriba Aristi Munio, la saca Villamaría, quiere seguir descontando, viene con la bola, Verón, controla, Verón, siempre Verón, pantalla de un lado, y el otro es Ceruti, penetra Verón, le cierra la puerta, revierte, Aristi Munio con la marca del Benja, va Aristi Munio por aquí, por allá, penetra, tira, voladita, error, lucha, Chalbo, buen rebote de Alexis, toca para Brilla, viene José, ante un lindo marco de público, se ha hecho en esta jornada final, en un muy lindo domingo, ojalá que para Mortero sea un plácido domingo, viene Duto, Verón, zona de tres, la pilota, la baja el Nino Ceruti, entró en un impasse el partido, si, un poco, pero parece que el cambio de los cinco jugadores de Mortero, me parece que le dio más a, vos fijate que está un poco más físico en defensa, mucho más roce, creo que salió beneficiado, no, el local, porque recibió solamente el triple de Aristi Munio. Viene con la bola Verón, estamos con el lanzamiento de Verón, ahora otra bomba de Verón, primeros puntos para él, se pone a dos Villamaría, gana Mortero 22 por 20, viene Brilla, toca, juega Cabrera, 7-10, le queda el primer tiempo, pantalla de Charbo, va Oscar, controlando, tocando, en el rincón, Cerdo Sino, triple, bombazo de Cerdo Sino, apareció el chico de Porteña, para meter la bomba en el rincón, para que gane Mortero por 5, 25 por 20, la pelota de Aristi Munio, controla Aristi Munio, va botando la bola, lo sierra Duto, sigue Aristi Munio, se plantó por 3, pega en el fierro, rebote ahora, que baja Verón, hubo falta, de Chialbo, es así, tendrá que reponer, el equipo de Villamaría, el 1 Ceruti a la banca, al partido con la 11, viene Cabana, la reposición es para Murciro, viene con la reposición ahora, a Irasca, toca para Verón, va Verón, lo sierra Verón, revierte el lanzamiento, en zona de 2, doble, doble de Irasca, quedó solito, de frente a la canasta, para marcar 2 puntos, a Irasca, 25 para Morteros, 22 para Villamaría, 6, 20, le queda el primer tiempo, recibe Cabrera, Oscar Apunta, el hombre de Colón, entre Ríos, tocó Chialbo, lo taparon, pero con falta, se presta bien la pelota, por momentos Morteros, si, el juego de pases, es muy bueno, en el sentido, que siempre busco, un pase más, o hay compañero mejor ubicado, vos fijate, que en las últimas, dos penetraciones, que de Cabrera, pudo descargar cerca del sexto, bueno, en la anterior fue el gol, ahora sacó Favo, el compañero, ya convirtió, primero Alexis Chalbo, primeros libres, para Morteros, en la tardecita, del domingo, el segundo de Alexis, también fue adentro, 27 por 22, Reza, Lumínico Central, 6-10, le va quedando este primer tiempo, le mandamos otra vez, un saludo a Fede, nuestro compañero, que hoy está cumpliendo años, Fede, abrazo grande, enorme abrazo, para Fede Clemente, ya recibe Aristimunio, me imagino que después de aquí, todos a festejar, lucha Duto, toca Cerdocino, Verón, Verón, erró, la pelota, la baja Morteros, discorra, abría, hubo falta, salía rápido, el equipo de Coronel, que sigue arriba por 5 puntos, 27 por 22, 5-48, es lo que le queda al primer tiempo, va a reponer Cabrera, allí viene Oscar, para echarla a rodar, 27 por 22, reitero, gana Morteros, le rebota Chalbo, le cae, abría, viene José, arranca José, levanta José, toca, Cerdocino apunta, déjese a para Chalbo, la tocó justo, Verón, era buena la idea, excelente, el picanrol y la caída del lateral de Chalbo, iba derecho al sexto, si no hubiera pasado por la mano de la defensa. A la cancha viene Duval, se retira Irasca, las pelotas de Morteros, que lo ganan por 5, 5-37, lo que le queda al primer tiempo, insisto, lindo marco de público, en el bidetialdi, para esta resolución, de, el cuadrangular, eliminatorio, Bria, José controla, toca, Cabrera, apunta, arranca, 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 descarga, solito, Cerdocino, le pegó el fierro, buen tiro tomó, Cerdocino, 5 de 11 en triples, para Morteros, las pelotas de Verón, viene Verón, casi mitad del segundo cuarto, siempre Verón con la bola, va controlando, arranca Verón, fue contra todos, hizo un golazo Verón, tremendo doble de Verón, para ponerle un triple a Villamaría, entretenido, primer tiempo, 27 por 24, juega Duto, Cerdocino controla, se vendrá Caniete, otra vez en Morteros, viene Bría, la tiene José, juega uno contra uno, la dejó voladita, tabla y afuera, la bajó Aristimunio, allí está el bueno de Aristimunio, se va a la bola, se le escapó Aristimunio, grita el gordo Yañez, el técnico de Villamaría, como para que alguien se le acerque, a recibir, va a reponer Morteros, Cañete reemplaza, a Duto, el Benja a la banca, Cabrera por la reposición, hay salida ahora para Morteros, que lo gana por un triple, 27 por 24, juega Chalbo, va para Bría, controla Bría, Cabrera, pega en el fierro, gran rebote, Chalbo, ah, error luego, lucha Chalbo, la baja el Eterno, Cañete juega para Bría, ataca Morteros, 4-30, le queda el primer tiempo, levanta Bría, toca Cabrera, Cañete juega, falta, sí señor, de Cabana, la tercera acumulada para Villamaría, es la primera de Cabana, vendrá Titino Buso al partido, viene Agustín, está entretenido el partido Marcos, sí, porque los dos intentan jugar al básquet, siempre pasándose la pelota, buenas defensas legales, y por ahora se ve, se ve buen juego. Junto a Marco Boccolín estamos, el técnico de Tiro Federal, al lado del torneo de Inter Asociativo, el hombre de Córdoba Capital, que hoy nos acompaña, juega Chalbo, va Leysi, lo doblan la marca, le cometieron falta, nos caminó, alguna protesta de Coronel, el técnico de Morteros, les pide que descargue a Chalbo, era la mejor opción, ¿no? Sí, porque había juntado, lo habían atrapado en el poste bajo, por ahí tenían que buscar al compañero, que estaba solo. Viene con la bola Villamaría, lucha Caniette, falta arriba contra Duval, fue de Caniette, 4-0-9, le queda el primer tiempo, vendrá con libres ahora, primero ya en la noche, para Villamaría, casaca número 5, Verón, la falta fue del 4 de Caniette, la primera para él, la segunda en todo el partido de Morteros, va Verón, controla Verón, tira Verón adentro, punto, 27 por 25 a esta altura, gana Morteros por 2, reza, lo mínimo que queda en 4-0-9, para cerrar este primer tiempo, y allí va Verón, casaca número 5, contra el parqué, tiró el segundo, limpito, 7 puntos para Verón, 2 de 2 en libres, para Villamaría, que se pone a 1, 27 por 26, gana Morteros, últimos 4 minutos en el primer tiempo, con la bola viene ahora, Bría tocando, Caniette, pegó en el fierro, largo rebote, que baja Cabrera, hay otra vez, pelota para Morteros, juega Bría, Cañete que arranca, gira contra gira, con una mano, le pegó el fierro, gran rebote, Chalvo, pide falta al pasar Bría, tendrá que reponer Villamaría, cerradito, cerradito el partido, 3-45, es lo que le queda al primer tiempo, vendrá Juanjo Geveno, vuelve Geveno al partido, por quien va por Bría, ahí está, José Bría a la banca, Geveno al partido, Geveno que va a jugar el federal en Mendoza, Bría, con toda la expectativa de 9, en el provincial, en la línea cordobesa, Cabrera, puso el freno, pega en el fierro, se levanta, vuelve a pegar el fierro, lucha Caniette, lucha Chalvo, la pelota le cae, ahora Cabana, y ya sale Villamaría con Verón, puede pasar al frente Villamaría, quedan 3-25, volverá Gastón Córdoba, en Morteros, viene Verón, lo presiona Caniette por allí, siempre Verón, toca ahora, Aristi Munio, media vuelta, fue corta, la baja Geveno, y va Morteros, ganando por la mínima, en la televisión cooperativa estamos, arranca Caniette, solito, Titino, 3-5, y ple de Morteros, apareció Agustín Buso, 11 puntos para él, para descomprimir un poquito, Marcos. Sí, como veníamos diciendo, te da mucho más espacio, mientras vos tengas el tiro de 3 puntos, fíjate que, una buena defensa, un buen contraataque, y saca un full, otra vez Agustín. Sí señor, fue falta con Buso en la contra, Titino vendrá por libres ahora, con Morteros ganando por 4, 30 por 26, quedan 2-50, Cabrera a la banca, en la selección de Coronel, viene Buso por libres, volvió Gastón Córdoba, allí está Agustín, una y otra vez contra la pintura, ya convirtió a Agustín Buso, 12 puntos para Buso, vendrá por el segundo, allí está Agustín, adentro, 13 puntos para Buso, 4 de 4 en libres para Morteros, que saca una ventajita importante, dentro de la paridad, Marcos. Sí, un partido que va a ser así, hasta el final me parece, porque los dos proponen, un juego intenso, ninguno hace más diferencia, que el otro digamos. Viene Duval, la tiene Duval, arranca y bien la hizo Duval, tenemos falta, Duval la tiró, ah bueno, que doble ha hecho Duval, extraordinario, 4 puntos para él, 28, tiene ahora Villamaría, 32 Morteros, que arranca con Canietes, juega para Agustín, la tiene Titino, que va a jugar torneo federal, en Neuquén, siempre Buso, le queda nueve la ofensiva, arranca Titino, tocó, Córdoba, Gárgara ahí afuera, hay salida Villamaría, ahora Pitazo, falta de Canietes, de Diego la segunda, tercera, acumulada para Morteros, no le gustó nada el cambio de Duval, fijate Duval cómo se fue, con Yáñez, no le gustó nada, y Yáñez le sigue hablando, nada, nada le gustó el cambio a Duval, lo cierto es que ya está en el partido, Caffarato, volverá a Cabana en Villamaría, las pelotas de Villamaría con Aristimunio, 1.55 le queda al primer tiempo, levanta la bola, Corredero, juega para Verón, 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 lo aguanta bien Geveno, gira Verón, buena jugada, pega en el fierro, se prende Chalvo, la baja Aristimunio, falta de Alexis, eso mira, y marca Uyola, el cabezón dice que falta, el número 4, perdón, del número 6, para decirlo bien, segunda de Chialvo, cuarta acumulada para Mortiglo, deberá reponer ahora, Verón, 1.44, le queda al primer tiempo, viene recibiendo solo Cafarato, Cafarato arranca, tira muy forzado, upa, qué doble hizo Cafarato contra la tabla, 32 por 30, gana Mortiglo, queda 1.30, en este primer tiempo, la pelota de Gastón Córdoba, ataca Mortiglo, que gana por 2, pantalla de Chalvo, Giaveno la tiene, Córdoba recibe, interna, Alexis, Giaveno, Caniete, Buso, Caniete, Giaveno, qué lindo, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, la amo, dos morteros, tremendo golazo, Marcos. Sí, muy buen juego de pase, siempre buscando al compañero mejor ubicado, y a buscar un pase más, es justo un tres puntos de Juanjo, ¿no? Lindo, triple, DG, Abeno, recta final del primer tiempo, Mortero lo gana por 5, 50 segundos le quedan, a este primer capítulo, va a Verón, pega en el fierro, lucha, Aristimuno, toca Abuso, para mi gusto, sí, sí, coincido, para mí tocaba Abuso, sonido de la mesa, controlo para el Gordo Yañez, cuando quedan 47 segundos, 7 décimas, arriba Morteros, 35 por 30, esto dice Darío Coronel, el técnico de Morteros, en el tiempo muerto. Zona 2-3, se paran, en los tres, Cristino, Juana arriba, Alex en el medio, Gastón y Diego, uno, cada lado bajo, escuche, allá, jugá, jugá Zipper, pero escucha Diego, que se realicen las cortinas, no des, ante la bola, no des ante la bola, jugálo, con Titino, una buena cortina de 4, y rápido abres, rápido abres, Alex, cortinas, sin favor ofensivo, pero cortinas, y caes rápido, escuchá, te va a quedar para dividir, te va a quedar para dividir, dividir, y pasar la bola, ¿estamos? Vamos chicos, vamos. Vamos, vamos. Muy bien, allí estaba lo que decía Darío Coronel, le mandamos un saludo grande a Fabio Morissetti, a toda la gente que está en Villa María, siguiendo la transmisión de la televisión cooperativa, también en la pantalla de Cablovisión Suardi, en Radio Belgrano, a todos, abrazo enorme, saludo grande a Fabio, aquí vendrá la reposición de Villa María, Fabio y compañía, está claro, allí viene con la reposición, Cafarato, 35 por 30, arriba Morteros, mis amigos, pero repone Villa María, queda en 47 segundos, se mete el primer tiempo, larga, bola, jugada para Verón, Aristimuño apunta, Aristimuño arranca, levanta, Cafarato controla, pide Aristimuño, va contra la marca de Caniette, descarga bola, viene Giacri, pegó el fierro, pelota que baja ahora, y le atrae Morteros, puede llevarse una ventaja, el equipo de Coronel al descanso largo, viene Giacri, la tiene Juan José, va botando la bola, toca para Buso, 20 segundos quedan, pantalla del Chialo, va el niño Juan José, perdón, penetrando Buso para Juanjo, ahí está, Juanjo, pegó el fierro en zona de tres, luchan todos, queda por allí la bola, ahí salía Villamaría, quedan 7 segundos, corre por allí, el jugador Verón, toca Cafarato, falta Alexis Chialo, que llega a la tercera, falta complicada para Chialo. Sí, complicado, porque, y eso que Villamaría todavía lo tiene guardado en el banco a Ceruti, que viene, me parece que viene a jugar mucho en los primeros dos juegos, me parece que sintió la carga física hablando con él antes del juego, me decía que la había sentido de viernes y sábado. Es un tema a tener en cuenta, recuerden que se jugó viernes, sábado, y está jugando ahora la definición, mientras Cafarato marca su quinto punto, 31, tiene Villamaría un segundo, seis décimas quedan, vendrá por el segundo, Cafarato, luchan todos, arriba el rebote de Villamaría, no hay más tiempo amigos, se ha terminado el primer tiempo, el Bide Tialdi por un pasaporte, al final, FUR gana la selección local, gana Mortiros, 35 para la Mortenense, 31 para Villamaría. Asignado por la paridad, Marcos, este primer tiempo, pudo ganar a los morteros, pero por una diferencia muy estrecha, pero ha sido realmente muy parejo. Sí, bastante similares los dos juegos, los dos equipos por los dos lados, lo mismo, errores normales del juego, y me parece que la clave está en que Morteros, cuando se puso más agresivo en defensa, me parece que sacó una leve ventaja, la contrarrestó Villamaría, porque tuvo más acertado de tres puntos, y el ingreso de Aristimuño le cambió la cara, muchos juegos de penetraciones agresivas al sexto, y bueno, veremos qué pasa con el juego interno, ahora que con Chalvo cargado de fules, con Ceruti que va a venir descansado, veremos quién marca la diferencia. Aquí estamos con Marco Boccolini, el técnico de tiro federal, hablando del interasurativo, también tuvimos el viernes la presencia del flaco Gustavo Goretti, mientras algún número de las chicas de gimnasia, de tiro federal, para compartir a este entretiempo, destacar nueve de Caniete, dos puntos de Chalvo, tres de Cerdocino, trece de Agustín Buzo, seis de Juanjo Geveno, tres del flaco Escarafía, destacar siete de dieciséis en triples, para la selección local, cuatro de cuatro en libres, para la selección de morteros, siete de Verón, seis de Ambrosino, cuatro de Duval, cinco de Cafarato, dos de Irasca, cuatro de Diego Ceruti, tres de Aristimuño, los del equipo del Gordo, ya en los 31 de Villamaría, dos de nueve en triples, tres de cuatro en libres, amigos, en la televisión cooperativa estamos, al descanso largo, esperamos por los segundos 20 minutos. ¡Gracias! 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 Muy bien, la selección de morteros de Apoquito, destacar en este primer tiempo, cuatro de cuatro en libres, siete de diecinueve en triples, Un 37% que anoche fue algo superior Pero el viernes fue inferior, quiero decir Será un aspecto a tener en cuenta, Marco Sí, me parece que la diferencia está en el momento que se convirtieron los 3 puntos Porque por ahí 7-17, el promedio no es de lo mejor Pero en los momentos que se convirtieron los triples fueron clave Me parece porque fue cuando el juego estaba complicado para morteros Y bueno, le abrió el juego, le abrió la cancha y le encontró los espacios necesarios Uno puede decir, Marco, los más complicados a esta altura son las 3 faltas de Alexis Charbo Que viene teniendo minutos importantes Sí, le respondí muy bien a Pachi el día viernes Creo que fue una de las claves del triunfo del viernes Y ayer también, es un jugador que cualquier entrenador lo quiere Porque va el roce, todo el tiempo con el roce No deja escapar ningún rebote Entonces eso le suma los puntos que no se ven en la planilla ni en el goleo Pero suma rebote, está en todas las ayudas En el choque constante de la zona pintada 15-41, 25-41, te podés ganar la camiseta de la selección morterense Dejanos tu nombre y tu apellido Gracias a la gente de BitSport Reiteramos el saludo a la gente de Villa María Que nos acompaña en esta sintonía Agradecimiento enorme para ellos Saludos para Marcos Colman, nuestro compañero también Que ya está después del fútbol, disfrutando del básquetbol Ante un buen marco de público Para esta resolución Quedan 5 minutos 20 para cerrar Este Primer tiempo Para cerrar, perdón, el entretiempo Para decirlo bien Disculpen ustedes 35-31, arriba mortero sobre Villa María En la definición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, esperamos por el segundo tiempo Le agradecemos a Darío Coronel Bueno Darío, ¿qué va a lanzarse en los primeros 20 minutos? Buenas tardecitas Buenas tardes Ha sido bueno Creo que hemos logrado Trasmar un buen juego Más allá de 31 puntos Creo que la defensa podría haber sido un poco mejor De los 5 acciones en los últimos 5 segundos En los cuales ellos convirtieron Y eso nos hizo un poco de daño Y en la ofensiva tratamos de, bueno, rotar Y estamos encontrando opciones claras Y la estamos tomando Por ahí creo que vamos a ser un poco más pacientes Ahora en el segundo tiempo Para seguir trabajando acciones Y tratar de ser un poco más profundo Desde el dividir ¿Preocupa la tercera falta de Chialbo? No, no Sabemos que Alexi juega a ese ritmo Que nos va a dar esa intensidad Ahora va a entrar Franco Trataremos de ser igualmente intensos Nos da rebotes Nos da defensa Y nos está dando muchos rebotes ofensivos Alexi Pero bueno Tiene ahora 3 full Así que a cuidarlo Gracias Darío A ustedes La gentileza de Darío Coronel Ante el arranque del segundo tiempo A ver si podemos estar Alláñez, el técnico de Villamaría Para buscar algún concepto más Antes de encargar el segundo tiempo Ahí se muestra un segundito Balance el primer tiempo Buenas tardes Buenas tardes Yo creo que hay dos cuartos distintos El primero donde Nos costó entrar en juego Nos costó entrar en ritmo Y un segundo cuarto Donde nos afirmamos un poquito más Y nos acercamos en el tentador Gracias No, por favor Los conceptos de Darío Es el técnico de Villamaría también En esta previa Encaramos la parte final De El entretiempo Para buscar el segundo Se estará jugando el final fur El cuadrangular final Mortero si gana hoy Que clasifica Automáticamente es postulante Hacer el cuadrangular final Después hay que ver Dentro de otras Asociaciones Quienes se quedan Con El final fur Pero lo primero Lo primero Es la resolución De este cuadrangular Espera a Duval Hoyola Le deja la bola Amigos Ya juegan Los segundos Veinte minutos Treinta y cinco La Morterense Treinta y uno Villamaría Con la pelota De Miguel Toca Recibe Duval Penetra Duval Tira Lo aguanta Bien Córdoba Luchan todos Le cae a Buso Viene el niño Juan José Arranca Juanjo Toca para Córdoba Viene Gastón Se plantó Triple Triple de Gastón Córdoba Buen arranque De la selección De Morteros Para tomar Una ventaja Importante Nada decisivo A esta altura Recién es el arranque El segundo tiempo Pero Con la bola Viene de Miguel La tiene de Miguel Controla Descarga Ahora Ambrosino Media vuelta Falta El Agustín Buso Vendrá con la salida Ahora La selección De Villa María Gana Morteros Por 7 38 Por 31 En la televisión Cooperativa Estamos en Canal 74 Cablovisión Suardi Por Radio Belgrano Saludos A los amigos En Córdoba Capital Que siguen La transmisión En lanzamiento Que pegan El fierro Toca Escarafías Pelota De Morteros Es un buen arranque La selección Morterense Viene Giaveno La trae Juan José Con Cristian Cancliero Con Lucas En las cámaras Con Manzi Carlos Cotomanzi En la asistencia Técnica también Erraba Aquí Morteros La recupera Buso Con Juanchi Espertino Con Federico Clemente En el día de su cumpleaños Todo el equipo De la televisión Cooperativa Trabajando para ustedes Viene con la pilota Ahora Morteros Trae Buso Le quedan 12 En la ofensiva Va Titino Corta Escarafías Mira Giaveno Pegó en el fierro Lucha Caniete Pero no llega La pilota La baja Otra vez Villamaría 8 de 18 En triples Para el equipo local Viene con la bola Verón Arrancó Verón Le quedó un callejón Verón Doble Doble de Verón Que suma 9 puntos Floja defensa En esta Si Encontró el hueco Y se mandó Verón Arranca Giaveno La está pasando bien Que bárbaro Al lado tuyo Como siempre Viene Buso Con Marco Boccolini Estamos Arranca Morteros Va Titino Revierte Cañete 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 Apunta Gira Contra gira Ofensiva Atentos Que la tercera De Canete Pierde la pelota La Morterense Tercera De Dios Canete Segunda En cuarto Para Morteros 7.56 Le queda el tercero 38 por 33 Vendrá Cabrera Si era Canete Y si Una falta también Importante De un jugador Importante Si creo Hablando En privado Con Pachi Me decía Que es el jugador Más inteligente Que tiene En cancha Por ahí Y es el que Por ahí No lo sustituye Tan fácil Como por ahí A los demás Viene presionando Giaveno Cruza Cruzó Justito La mitad De la cancha Ahí nomás No Marcos Si Me parece el reloj Estaba justo Viene Aristi Muño Toca Córdoba Llega Giaveno Recupera Morteros Recupera 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 No 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 Viene Ambrosino Controla Levanta Duval No es Verón Verón Va Verón Tira Verón Le cometieron Falta Verón Habrá Ahora Lanzamientos Que ha sentido Verón Lanzamientos Para Villa María Que lo pierde Por 5 Por 5 Lo gana Morteros Vendrá Por Libres Verón Allí Esta casaca Número 5 En Villa María 38 por 33 Saluda a la gente En Córdoba Capital Que sigue la transmisión Abrazo grande A Fabio Y toda la gente En Villa María A ustedes En la sintonía De la televisión Cooperativa En la pantalla Cabrillo En Suardi Ya convierte El primero Verón Se arrima Villa María 7 29 En lo que le queda El primer cuarto Y Verón Por el segundo Verón Adentro 5 6 En Libres Para Villa María 11 para Verón Goleador de Villa María Que se pone a 3 Gana Morteros Que arranca 7 20 Aquí el tercer cuarto Con la pelota Gebeno Toca bien Para Escarafía Juega para Cabrera Pantalla Escarafía Arranca Oscar Descargó Para Córdoba Vaya Pibes Escarafía Le pegó el fierro En zona de 3 Se prende arriba Villa María La baja y sale Viene con la bola Verón La trae Verón Siempre Verón Controla Verón Cambia Muy bien Aristimuño Apunta No tira Lo cierre Lo cierre Escarafía Sigue Aristimuño Va Aristimuño Revierte Ambrosino Apunta Gana por 3 Morteros Pero va Villa María Con Verón Le quedan 6 En la ofensiva Tiene que atacar La canasta Que bien le hicieron Para Ambrosino Erró Corrige Arriba Duval Erró Y viene Morteros Y le trae Juanjo Viene el niño Juanjo 6 35 Le cae el tercer Cuarto 38 por 35 Arriba Morteros Córdoba Titino 1 2 Bomba So de Agustín Buso El goleador Del partido Con 16 puntos Así pareciera Más fácil ¿No? Si Cuando el tiro De 3 puntos Aparece Todo mucho Más fácil Toca Carafía La baja Cabrera Corra Oscar Falta Gana Morteros Por 6 Falta De Duval Tendrá que reponer El equipo De Coronel Están jugando El pasaporte Del cuadrangular final Al final For Morteros Y Villa María El que gane Accederá a ello Del 19 Al 21 De este mes En curso Cabrera juega Toca Para Juanjo Viene Geveno Tocando para Cabrera El hombre de Colón Entre Ríos Toca para el Zunchalense Carafía Y va para Buso Titino que preparó El bolso Y será Neuquena Juega el torneo Federal Levanta Cabrera Juanjo Controla Penetraba Descargó Bárbaro Cabrera Sí Bomba Bombazo De Cabrera Decíamos Marcos Cuando la pelota Entra al lanzamiento Externo Todo se hace más fácil Seguro Y encima Contra una defensa Zonal Planteada por Villa María Más fácil todavía Venía Luchando Aristi Muño Pero la baja Morteros Viene Buso Y va Escarafía Ah Qué pelota Le robaron Falta de Juanjo Coronel Corrió rápidamente Hacia la banca Vendraga Con la reposición Villa María Vuelve Nino Ceruti Ahora entra a jugar Lo físico Un aspecto importante Más allá de la acumulación De falta Marcos Sí Fíjate que puede llegar A tener un poquito más De diferencia En altura En estatura Villa María Con Ceruti Y Ambrosino Puede ser Puede ser determinante El juego De cerca El sexto Va el lanzamiento De Verón Le cometieron falta Verón Ya está penalizado Morteros Una sola falta Villa María Vendrá por libres Verón Punto importante En la selección De Villa María Va Verón Una y otra vez Contra el parque 5'28 Le queda el tercer cuarto Verón Y el primero Erró Vendrá por el segundo Verón 44 por 35 Arriba Morteros Verón Y el segundo Adentro 12 puntos Son los de Verón 6 de 8 En libres Para Villa María 44 para Morteros 36 para Villa María Linda Ventajita Tiene Morteros Pero todavía le queda mitad Algo más de la mitad De este tercer cuarto Amigos Resolución del cuadrangular Final Busca el pasaporte Al final Viene con la bola Abuso Titino Geaveno Linda Para Scarafía Así Doble Doble de Scarafía Y saca 10 morteros La máxima del partido Marcos Si Con juego Volvió al juego De pases Y encontró Siempre el compañero Mejor ubicado Y tuvieron Tuvieron la posibilidad De convertir fácil Allí botaba Scarafía La pelota se va De la cancha Tendrá que reponer Villa María 4'50 Le queda el tercer cuarto Verón Tegó en el fierro Geaveno Con la bola Allí va saliendo Morteros Viene Buso La trae Titino Va botando la bola Ataca Morteros Que tiene una buena ventaja Mis amigos 4'35 Le queda el tercer cuarto Juega Buso Toca para Geaveno Geaveno viene Para Cabrera Arranca Oscar Fe Lo que rola Baja Villa María Viene Verón Si no toca Verón No vale Va para Duval Duval Pegó en el fierro Se pasan todos Menos Gastón Córdoba Al chico Oriundo de Freire 4'10 Le queda al tercer cuarto Me parece que lo para Yañez Y hay conversión Viene Geaveno Se quedó sin pique Tocó bola Para Cabrera Córdoba Si Bomba Triplazo De Gastón Córdoba En un momento Importantísimo Apareció la bomba De Gastón Córdoba Para que saque Trece El amor Terence Habla Darío Coronel Esto dice Imagino que no No hay más Entonces ahora es uno Ahora es uno Nos está costando salir Entonces juega uno Juega uno ¿Estamos? Juega en uno Rápido Con la bola en cuatro Te van a cortar Línea de pase Trabajando previo No siempre juega el pique Descansas Una vez Juega con Oscar Que juegue Titino También uno ¿Estamos? Vaya mareando Esas acciones Cortina y cae Y recuerde Que va a llegar Un momento Que es para dividir El lujero ese balón Tenemos el tiro Ahora Van a salir Empechan a jugar A contrapié Y vos Vas a tomar Todas las descargas De la división ¿Estamos? Acá, está allá Sigamos igual Julio Concepto El Pachi Coronel Habrá que decir Que Goza el mejor rendimiento A esta altura Del partido De la selección local Marcos Sí, creo que Encontró La herramienta justa Que es el tiro De tres puntos Para resolver Una defensa zonal Planteada por Villa María Y bueno Yo calculo Que irá Volver a Defender Individual Villa María Salvo que Esté medio Cargada La parte física Que busque Cuidar piernas Refugiándose En una zona Así lo compartimos Con Marco Boccolini Le pregunto nuevamente Le mandamos un saludo Al amigo Gerardo En Córdoba Capital Y no nos queda otro Y vamos a tener que mandar Un saludo A nuestro amigo Gerardo Elsa El señor jefe De prensa De Barrio Parque Abrazo grande Para Fabio En Villa María Para la gente Que está en la televisión Cooperativa Para la gente Que está en la sintonía De televisión Suardi Para la gente Que está en la sintonía De Radio de Grano Así vivimos La definición De cuadrangular Amigos Con una buena ventaja De la selección De Mortero Lucha La baja Mortero Y corra Gastón Corra Fue Sí Hola Doble de Gastón Corro A 15 De ventaja Muy buen momento De la Morterense Barcos Sí Me parece que volvió A defender duro Mirá Fíjate que cortó Dos veces línea de pase Lo hizo más agresivo Viene Titino ¡Ay! Qué jugada había hecho Tremenda Entrebuso Y Juanjo Giaveino 51 por 36 Gana Morteros Amigos Tres minutos Le queda el tercer Cuarto Interna Recibe el Nino Ceruti Va contra Escarafia Le tira todos los centímetros Arriba Buena defensa De Escarafia Lo noto Muy cansado A Ceruti Sí Físicamente Me parece que lo está Lo está sintiendo El desgaste Del fin de semana Fíjate que jugó El uno contra uno De espalda No lo pudo mover De frente tampoco Y terminó caminando A la cancha Vino Casaca 12 de Airasca Se retiró Verón Me llama la atención Para mí Verón De los mejorcitos Piernas ¿No? Sí Yo creo que también Lo mismo Va a sentir el desgaste Que hizo todo el fin de semana Giaveino Bomba 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 Gozando de un gran momento 9 puntos para Giaveino 12 de 23 en triple Se escapó Decidamente Mortiros Cuando quedan 2.34 La falta fue contra Cafarato 54 por 36 Que parcial está metiendo Morteros Tremendo Si aparte aprovechó Y corrió la cancha Se hizo más agresivo Volvió el Ross en defensa Y lo ayudó a sacar La ventaja que tiene En este momento A la cancha viene Cerdo Sino Se retira Agustín Buso Buso goleador del partido Con 16 54 por 36 Gana Mortiros Va para descontar Cafarato Allí controla Cafarato El primero adentro Vale punto Hasta aquí 7 de 9 en libres Para la selección de Villa María Que suma 37 Por 17 Gana Mortiros Quedan 2.34 El segundo adentro De Cafarato 8 de 10 en libres 54 morteros 38 Villa María 2.25 Le va quedando Al tercer cuarto Viene Gebeno Juanjo de frente Toca Cerdo Sino Juega Escarafía El flaco Revierte bien Cabrera Pegó en el fierro Lucha Escarafía Lucha en todo Se va a la bola Tendrá que reponer Villa María Que irá para descontar El equipo de Gordo Yáñez Allí va a reponer Aristimonio Hombre de mil batallas A pesar de su juventud Aristimonio Buena ventaja Tiene morteros ¿A dónde es coto esta noche La cena del cumpleaños de Fede? Mañana El lanzamiento ¡Triple! Triple de Aristimonio 6 puntos para él 3 de 12 En triples Para Villa María Que descuenta Gana morteros 54 por 41 Viene Córdoba Allí está Gastón Queda 1'48 Juaje a Beno Va para Cabrera La tiene Oscar Arranca Oscar Puso el freno ¡Qué lindo! Limpito doble De Oscar Cabrera Se juega el ritmo Que quiere morteroso Me parece Sí, le puso el ritmo El equipo local Fíjate que El equipo Villa María Con esas imprecisiones A la falta del base natural Que fue Verón Que fue el que los traía Y los condujo Hasta estar en juego Todo hasta hace 5 minutos Sí señor Tal cual Coincido Viene Escarafía Jugando para Giaveno 1'20 Le queda al tercer cuarto Juega Escarafía Gana morteros por 15 Cabrera Escarafía Erró Lucha Escarafía Queda por allí De morteros De morteros Duérmalas Juanjo Canta la ofensiva La tiene Juanjo Giaveno Va botando la bola Pantalla Escarafía Levantó Descargó Para hacer dos hilos Que bien amagó Rompió Pasado Caminó por el aro La baja Cafarato Y toca bola Para que venga ahora Giacri La trae Giacri Viene Giacri La recupera morteros Viene Juanjo Corre que te corre Si el plantón No la vas a tirar Claro No hay rebote Corta Cabrera Va Oscar Falta Ofensiva De Cabrera Que le pareció No se movió un poquito El jugador de Villamaría Me parece que si Estaba en movimiento Pero bueno Le vamos a dar la derecha Al árbitro Que estaba más cerca Que nosotros Tal cual La pondrá el juego Villamaría Se termina el tercer cuarto Viene Con la bola Saliendo Lentamente Cafarato Presiona Cerdocino Quedan 37 segundos Pantalla De Ceruti Gana morteros por 15 Bola Para que venga El lanzamiento De tres Triple Triple de Yacri Para descontar Va morteros 56 por 44 Gana morteros Por una docena De puntos La máxima fue 19 Para contestar Que a Beno Le pegó La pelota de Villamaría El cierre El tercer cuarto Será para Villamaría Pareciera Presiona Cerdocino Tan solo una falta En el cuarto Villamaría Va penetrando Por allí Cafarato Lo taparon La bajó Escarafía Dale que hay tiempo Flaco Y corre Cerdocino Mirá que vale No pudo ser Gran cuarto Del equipo De Coronel 56 para la morterense 44 para Villamaría Más allá Que se arrimó Algo Villamaría Buen cuarto Del equipo Local Si aparte Fijate que Los puntos de Villamaría Llegaron En los últimos Tres minutos Había tenido Un arranque Pésimo Con un parcial Que vimos Creo que Fue 15 15-4 Aproximadamente Y bueno Me parece que Salió beneficiado Del juego Morteros En cuanto a El ritmo Que le puso Vamos a escuchar Un concepto De Darío Coronel Un poquito más largo Está para dividir Y seguir jugando Bien lo que está recién En defensa Que juegue Hacia el lado izquierdo La farata El farata El 10 Que juegue Hacia el lado izquierdo No vamos a hacer Step Vamos a hacer Un show cortito Bueno Hay que montar La cortina Y hacer un show Nada más Si es Mino Y el resto Se pone acá El lado contrario Están subiendo Suban con él Es un ratito Es una finta corta A presionar La bola A presionar La bola A presionar La bola Y corra junto Con el balón Corra junto Con el balón En ofensiva Sigan tranquilos Sigan tranquilos Van a cargar Todos los rebotes Nosotros lo quemos Está por dividir Está por dividir Estamos bien Cuidado Dale Sigamos así Dale Dale Vamos Arenga en la banca La selección De Morteros No deberá descuidarse El equipo local Tiene para entrar El último cuarto Una muy buena ventaja Marcos Dentro de la paridad Que marcaron Los primeros 20 minutos Sí Creo que tienen que cuidar Y ser Cautos En cuanto a No tener pérdidas Y que le lleven A que Villa María Se acerque en el mercado Fijate que ahora Volvió Volvió Verón Y bueno Sigue Sigue con Ceruti Y Aristimuño En cancha Ya está en marcha El último cuarto El ganador de este partido Se mete entre los cuatro mejores La provincia de Córdoba Hablando de categorías mayores Y Morteros Tiene una buena ventaja Escarafía Qué bien Qué bien los dos Bien Juanjo Bien Giaveno Viene Escarafía Hundido en la pintura Se ayudó con la tabla Dos puntos más Para Morteros Que gana por 14 58 por 44 Viene Cafarato Para Ceruti Y tocó Giaveno Llega Nino Le cayó a Juanjo La baja Escarafía Y vaya Correte Uyola Correte Uyola Uyola Estaba en el medio El árbitro Por eso nos llegó Gastón Córdoba Ahora salida Para Villa María 9-28 Le va quedando Esta resolución Vendrá Verón 58 por 44 Gana Morteros Buena ventaja Para la selección Que dirige El Pachi Coronel Levanta la bola Allí Verón Se plantó Verón Pegó en el fierro Toca Córdoba Está muy entero Morteros Por lo menos lo que se ve No solamente por lo numérico Marcos Sí, más allá De, como vos decís Lo numérico Físicamente se los ve Sin ningún Sin ningún desgaste grande Y la conducción De Juanjo Creo que fue clave Me parece Más allá del goleo De Agustín De Buso La conducción La conducción Ah, hubo falta Eso pita El cabezón El cabezón De Oscar Cabrera Mi gusto Mi gusto Sí señor De Villamaría y uno para Mortigros, la pelota tiene Cerdo Ciro, toca para Geveno va Juanjo, botando la bola ha jugado un gran partido Geveno en la conducción del equipo, coincido con lo que decía Marcos Boccolini, la pelota de Cerdo Ciro, Juanjo ¡Boo! ¡Ambazo! Juanjo Geveno 14 de 27 en triples porcentaje altísimo, Marcos Sí, para un juego donde encontró la llave del juego, creo que lo encontró ahí, en el tiro de 3 puntos Aquí viene a la cancha, casaca número 11 Cabana 64 por 46 no hace mucho la selección de Morteros clasificó entre los 4 mejores de la U19 quiere repetir con primera, lo que sería un gran logro para el equipo dirigido por el Pachi Coronel viene Verón pide el estimunio, controla el estimunio juega para Cafarato, queda mucho partido 7-25, pero la ventaja es muy importante ¡Verón! ¡Dobla! Doble de Verón que suma 14 puntos sale Geveno la tiene Juan José viene para Verón para Córdoba, Córdoba toca para Cabrera tocaba el estimunio 7 minutos 13 segundos en lo que le queda a esta historia gana Morteros por 16 64 por 48 reza Lumínico central viene Geveno tocando para Cabrera va con la marca el estimunio resbaló falta el estimunio aceptada rápidamente por el estimunio que pide disculpas primera de él tendrá que reponer el cerdo tocino no ha hecho prácticamente muchas modificaciones Morteros eso habla a las claras del buen rendimiento colectivo ¿no? Sí, porque por ahí uno piensa que la sustitución viene por una mala actuación pero hoy ha mantenido el quinteto y cuando lo hizo creo que fue fue donde encontró el bajón Villamaría y se pudo acercar apareció Franco Scarafía marcando su punto número 9 Bombazo bien Morteros muy bien Morteros manejando una linda diferencia para contestar Verón quedó corto lucha Córdoba la baja la Morterense buena ventaja 19 puntos de diferencia baja Beno controlando Cerdo Sino apunta tírela Juanjo Bombazo del niño Juan José tremenda figura Gebeno ha conducido bárbaro a su equipo 15 de 28 en triples saca 22 la Morterense cuando quedan 6 minutos 31 segundos muy buena ventaja tiene el equipo de Coronel que esto dice ahora que salen los grandes empiezan a dividir empiezan a jugar un poquito más largo empiezan a jugar un poquito más largo empiezan a jugar todo contra pie muchos juegos sin balón no solamente se queden con el hombre que va a dividir tomar las caídas ya estamos ellos van a dividir y juegan por el fondo o por arriba cayendo acompañando siempre y el resto Oscar y Gastón y Rodríguez y Juanjo bien abiertos falta mucho si pasa lo recién que cambian con vos se la damos y hagamos una pausa y hace una pausa vos con la pelota esperá que nos acudiremos y jugale el minuto de la selección de Morteros absoluta tranquilidad lo marca el rendimiento lo marca el resultado y lo poco que queda Marcos si ahora buscar no aflojar en la intensidad pero y pasarse el balón que es lo que lo que mejor está haciendo en ataque encontrar tiros claros a partir de de un pase más 70 por 48 va ganando la Morterense sobre Villa María la resolución del cuadrangular mis amigos se encamina Morteros a meterse entre los mejores cuatro de la provincia de Córdoba hasta aquí sin demasiadas complicaciones digo por lo que marca el lumínico central pero hay que jugar todavía va de Miguel lo aguanta bien Cerdocino erró Ceruti se le escapa el Nino controla tendrá que revertir va Ceruti revierte Aristimunio lo tapa Córdoba el Nino Ceruti erró Escarafía es todo de Morteros va el flaco mirá vos Córdoba un abrazo enorme salida rápida de Morteros Marcos si sorprendió Escarafía con el dribbling y el zig zag que introdujo en el medio de la cancha y el pase para la asistencia por el compañero viene Ceruti gana por 24 Morteros vendrá Ferraris y el lanzamiento de Miguel pega en el fierro se levanta la bola se prende Córdoba todo de Morteros está claro Cabrera Cabrera controla para qué apurarse dijo Oscar y lo busca Escarafía Escarafía para Giadeno 5.30 encaramos la recta final del cuadrangular en el biette Aldi Morteros gana con una cómoda ventaja a esta altura que había en Juanjo levantó Córdoba no va pégalo y fierra la bola se veía que iba torcida 15 de 29 en triple y ahora sí apareció Escarafía marcando su punto número 11 bien franco otro de buenos minutos sí fíjate que hoy Pachi optó por Escarafía y menos menos minutos darle a Chialbo y le respondió y de buena manera viene Verón 74 por 48 mitad del último cuarto apareció Cabana marcando dos puntos más 74 para Morteros 50 para Villa María 4.48 le queda el tercer cuarto pareciera no haber vuelta atrás pareciera que Morteros se va a clasificar la perió Cerdozino y va Verón doble ahora Llapa Cañete Ferraresi a la cancha en la primera de Cerdozino viene Buso también quedan 4.42 se retira Córdoba 13 puntos de Córdoba se retira Cabrera se retira Cerdozino ya está Cañete ya está Ferraresi ya está Buso mientras Verón vendrá por la Llapa hay bonificación va Verón controla tira adentro 11.13 en libres 17 puntos para Verón goleador de la noche tardecita noche viene Javeno hasta aquí es un plácido domingo para Morteros viene Buso va Titino lo presiona de Miguel levanta mira juega bien para Scarafía sí toca Javeno recibe rompimiento descargó Cañete llega Diego sí de faja Ferraresi Titino pega en el fierro rebote de Cañete es todo el amor Terense está claro hasta altura juega Buso la pelota la tiene Titino duerme la bola últimos 4 minutos 74 por 53 va Titino de faja Scarafía pega en el fierro llega por allí Javeno atentos qué pasó con Agustín Buso Verón pide disculpas pareciera problema en la pierna derecha de Agustín Buso cuando quedan 3.58 Morteros se va metiendo entre los mejores 4 en la provincia ya lo hizo en U19 ya se recuperó Buso 74 por 53 a esta altura la pondrá en juego Ferraresi juega para Scarafía Scarafía toca para Geveno va Juanjo lo presiona de Miguel falta de Miguel sí claro falta del número 4 de Miguel de Miguel es la primera segunda acumulada 3.50 y un par de chirolitas lo que le queda a este partido amigos el cierre cuadrangular en el bidete Aldi organizado por la asociación de Vázquez de Morteros se equivoca Buso la baja Verón va a cortar Scarafía quiso cortar pero no le podrán falta ahora sí la típica falta táctica ¿no? sí porque quedó en desventaja sí ahora con un saque con una salida lateral ya se va a acomodar el equipo en defensa más que todo estamos con Marco Boccolini en la recta final de cuadrangular ante un lindo marco de público donde Morteros se está adjudicando el cuadrangular y metiéndose entre los mejores cuatro la provincia viene Verón así se planta Verón descargó tocó Canietra el cayó el niño le pegó el fierro Ceruti la baja el Maxi Ferraresi juega para Titino Buso y viene con la bola Juanjo Geveno vendrá Gudinio hombre campeón con San Jorge de Brickman para jugar los tres veinticinco que restan hubo un par de puntos altísimos se baje a Beno gran figura Juanjo y tremenda figura sí creo que fue la clave digamos del equipo con su conducción lo llevó al equipo y creo que manejó bien los tiempos del juego supo cuándo correr cuándo pasarse el balón y buscar un tiro cómodo me parece que fue muy bueno una de las grandes figuras en realidad en realidad varios puntos saltes son morteros se viene la variante la cancha viene Cornero se retira de Miguel la pelota de Buso va para Caniente 3-14 queda ahora amigo se va al cuadrangular lo está agarrando morteros escarafía tremendo el flaco 13 puntos para él 13 de Córdoba 15 de Cabeno 16 de Buso 9 de Caniente que hace largos minutos 9 partidos va Verón contra todos mirá que va le pegó el fierro últimos 3 minutos no habrá vuelta atrás morteros se va a quedar con el cuadrangular de gran manera ganando los 3 partidos vaya cosa que parecía más duro fue el que lo destrabó más rápido con un tercer cuarto brillante sí yo creo que la diferencia la hizo como hablábamos recién en la parte física llegó mucho más más entero que Villa María y a partir de ahí marcó grandes diferencias ya convirtió el primero Verón va por el segundo Verón adentro 13 de 15 en libres 19 son los puntos de Verón ya sale Gudiño va Gudiño pantalla de su compañero en San Jorge el flaco escarafía toca el eterno Caniente Ferraresi Gudiño va Gudiño que bien de memoria claro cuando todo el año junto era de Gudiño para escarafía de Ferraresi para Gudiño ahora toca para Buso Titino pega en el Fierra lucha Caniente mirálo vos el eterno Diego la pelota en la ofensiva es para la selección de Morteros quedan 2.30 se termina Buzo un vaso de Titino punto número 19 de Agustín 16 de 33 en triple se va a quedar con el cuadrangular Morteros va Verón la pasó de lado a lado la baja por allí Cabana llega Gudiño si la deja salir Gudiño es para allá Gudiño dice no 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 es para allá es para allá Oyola dice que es para Villamaría último 2 minutos 8 segundos 79 por 55 clara superioridad gran juego de Morteros que viene con la bola atacando Villamaría ahora va el lanzamiento de Cabana en zona de 3 triple triple de Cabana la pelota de Gudiño va Gudiño ya transpuso la mitad de la cancha vendrá Duto también Cerdozino se termina mis amigos se queda Morteros con el cuadrangular la Morterense se mete en mayores entre los mejores 4 la provincia y Escarafía está tremendo Escarafía bombazo de Escarafía punto número 16 17 34 en triple un porcentaje altísimo una animalada la que ha hecho desde el perímetro viene Ceruti media vuelta del Nino pega en el fierro la bajó Escarafía ya termina Morteros entre los mejores 4 la provincia de Córdoba gran logro del equipo de Coronel ya ganó recuerden aquella eliminatura de U19 Escarafía otra vez Franco 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 triple bomba como está tremendo 19 puntos Escarafía aquí hubo falta de Buso a la cancha viene el Benjaduto viene Cerdo Sino se va Caniete se va Agustín Buzo viene Alexis Chalvo el interminable Diego Caniete gran labor de Buzo aplauso por los dos se retira Escarafía enorme enorme lo de Escarafía como decíamos recién le dio lo que en el juego del viernes le dio Chalvo y se lo dio Escarafía y con muchas creces el primer libre fue adentro queda 1-10 se termina amigos va a ganar Morteros vendrá el segundo libre adentro ya convirtió los dos hay salida ahora para la Morterense se termina gran victoria de Morteros juega Gudiño para jugar entre los mejores cuatro de la provincia de Córdoba va Gudiño no le cometieron falta descarga Cerdo Sino recibe Chalvo último 55 segundos va Duto tocando para Gudiño mire el aro interna Lexi revierte Ferraresi Maxi doble doble de Ferraresi se termina la va durmiendo de a poquito Verón sube la cancha Verón cruza el meridiano 43-42 segundos no quiere vamos a jugar Verón se va a terminar amigos gran victoria de la Morterense 87 por 60 el saludo protagonista no hay más juego se rinde Villamaría en los pies de la Morterense de una en juego lo hizo en U19 lo hace en primera bien por los chicos de la Morterense entre los mejores cuatro de la provincia 87 para la selección de Morteros 60 para Villamaría jugó 3 en Carlos 3 el equipo del Pachi Coronel se mete directamente en el Final Four Brrrrrrrr Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, estamos muy contentos y esperar ahora, no sé, creo que dentro de 15 días, ¿no? 19 al 21. Bueno. ¿Vas a estar? No sé. ¿O ya vas a estar en Mendoza? No, no creo. Hice un esfuerzo para estar en este. Me habían pedido que esté el lunes en Mendoza, o sea mañana. Le pedí si me podía quedar a jugar el torneo. Así que bueno, lamentablemente no voy a poder estar, pero le deseo lo mejor a mis compañeros. Y sé que van a dejar todo. Felicitaciones, Juanjo. Bueno, muchas gracias. Gran figura Juanjo Giaveno. Una de las grandes figuras que ha tenido la selección de morteros. A ver si le muestro a Franco Escarafía. Un subito. Está cerca Franco Escarafía, gran figura. Bueno, Franco, no digo que hicieron fácil lo difícil, pero fue el partido que con más sueltura se lo vio jugar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, fue el partido más suelto. Creo que nos toque un equipo de la misma talla y jugaba fuerte y bueno, creo que es donde más cómodo nos sentimos para jugar. En los personajes te vio realmente muy bien, digo. El cierre de la apertura, esta posibilidad con la selección de morteros que ves que se muriendo para vos también. Sí, sí, esto es la morteros de la selección. Estoy muy agradecido por haber contado conmigo y sí, yo creo que por ahora viene siendo un buen año y bueno, hay que aprovecharlo. Ahora pensar en el cuadrangular final. Sí, hay que pensar en el cuadrangular final. Son equipos duros y bueno, pero hay que jugar. Han demostrado, sobre todo el último partido, ya más entendimiento. A veces los pocos entrenamientos cuestan, ¿no?, acoplar al equipo o acoplarse todo. Sí, somos jugadores que nunca jugamos juntos. Yo en personal nunca juego con ninguno juntos, salvo con los chicos de San Jorge. Y nos costó amoldarnos un juego todos juntos, pero bueno, el tercer partido más importante pudimos hacerlo y nos sentimos más cómodos. Los personales tuviste un gran cuadrangular. Sí, la primera parte estuve desplosco, pero bueno, fue un buen cuadrangular y bueno, me siento a vos. Gracias, Franco. No, gracias a vos. Franco Escarapilla, gran figura en el equipo de la selección de morteros. Ya se va a hacer la entrega de premio. A ver si Agustín Buso nos da un segundito. Bueno, Agustín, gran último juego hicieron, ¿eh? Un partido hace un segundo tiempo notable. Felicitaciones. Sí, buenas noches. Sí, yo creo que como decía ahí al colega tuyo que los dos primeros partidos no se vio un buen basque y la verdad que hoy terminamos jugando muy bien, pasando la bola, siempre eligiendo el mejor lanzamiento. Así que nos vamos contentos porque cumplimos el objetivo y bueno, hay jugadores que no sé si van a ir a jugar el próximo, pero ya cumplimos este objetivo que era un gran paso, ¿no? Es como que se soltaron el último partido. Sí, sí, yo creo que se hace muy difícil cuando todos los jugadores están efectivamente bien, así que se nos abrió el aro y sí, son muy difíciles para ellos defendernos, ¿no? Felicitaciones. ¿Vas a estar para el cuadro 1 al final? ¿Te vas en septiembre recién en Nauquén? No sé, voy a ver porque no sé en qué tiempo voy a llegar allá porque tengo un viaje largo, así que apenas me voy a ir al departamento voy a llegar, así que voy a ver. Lo voy a estar oleando con el Pache. Gracias, Agustín. De nada, nos vemos. La gentileza de Agustín Buso. Aquí se hace la entrega de premios. Diligente de la Asociación de Baje de Morteros. El presidente de Tiro Federal y Deportivo, Morteros. El intendente de la Ciudad de Morteros también. José Bría también. El municipio también siempre presente. Insisto, muy importante lo de la Asociación de Morteros, teniendo en cuenta lo que marcábamos, ¿no? Bueno, el tema de haber ganado en U19, el tema de ganar ahora en primera, del 19 al 21, cuadrangular final. Veremos si la Asociación de Baje de Morteros puede quedarse con la adjudicación. Es la medalla correspondiente a los jugadores de Noreste, que ganaron su partido el primer turno. Una buena convocatoria para esta jornada final y una muy buena victoria. Reitero, 87 por 60 ante un durísimo rival, como siempre en lo previo, la selección de Villa María. Villa María, allí viene a recibir la selección de Villa María, recibiendo o van a recibir las medallas correspondientes. Así lo seguimos viviendo en la televisión cooperativa, en la pantalla de Cavalición Suardi, con Cristian Cagliero, con Lucas, con Carlos Cotomanci, con Fede, con Juanchi. Hoy temprano también Joaquín, dando una mano para que todo esté en condiciones, para que ustedes lo puedan disfrutar. Ya reciben las medallas los integrantes del plantel de la selección de Villa María. Y ahora sí, un merecidísimo campeón. Gran partido ha hecho la selección de Morteros. A ver quién va, Escanieta, el capitán, para recibir la copa. Sí, seguramente, Diego Escanieta. Allí va, bien por Morteros. Viene Canieta, interminable, Diego. Gran protagonista de esta selección. Parece no pasar el tiempo para uno de los grandes símbolos de nuestro básquetbol, como es, nada más y nada menos, Diego Canieta. Reitero, del 19 al 21, será el cuadrangular final, ver quién lo licita y quién se queda con esa posibilidad. Está claro que la selección de Morteros se va a presentar. Con lo cual invitamos a Córdoba, ya San Francisco, ya Morteros. Y allí viene Diego Canieta, en el mejor momento del fin de semana. Allí está Diego Canieta recibiendo el trofeo de manos del intendente de la ciudad de Morteros, del presidente de la asociación de básquet. Allí está Diego Canieta. Y en nombre de él, la representación de todo lo que tiene que ver con el básquetbol de nuestra zona. Uno de los históricos jugadores, como lo es Diego Canieta, un representante de lujo. Allí van a pasar, van a pasar para la foto, mientras seguimos compartiendo imágenes. Lo voy a mostrar al presidente de la asociación de básquet, yo, Walter Tibaldo. Bueno, Walter, salió todo muy bien. Bueno, para ustedes, más redondo imposible, con un gran partido final. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, la verdad que sí, muy contento. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero por ahí, bueno, quién diría que el partido más difícil de haber sido, como es el básquet, ¿no? Pero la verdad que redondeamos un fin de semana extraordinario. ¿Se presentan? Ni hablar, sí. Van a ser candidatos a jugar el cuadrangular final. Digo, yo marcaba, consiguieron el U19, consiguieron el de primera estar entre los cuatro mejores de la provincia, otra era la asociación de básquet, gran protagonista en una amplitud de la competencia importante como estar entre los mejores de la provincia de Córdoba. No, sin duda, sin duda. Por eso esto es un agradecimiento para todos los profesores, para todos los clubes, que son, bueno, los que están trabajando y mantienen estos jugadores. Y, bueno, por eso siempre uno trata de estar con ellos, de capacitarlos, de capacitarnos todos, porque no solamente los profesores, por ahí, se tienen que capacitar, los jugadores, que son los que tienen que entrenar, sino que los dirigentes, los que tenemos que capacitarnos. Así que, por eso, un agradecimiento para todos ellos. Y, bueno, son también todos ellos protagonistas de este triunfo. ¿De 19 a 21 será acá? Sí, era acá. Gracias, Walter. La gentileza de un muy contento presidente de la asociación de básquet. Insisto, llegar hasta aquí es realmente importante. Por aquí está Darío Coronel. Le voy a robar un segundo al técnico de la selección de morteros. Bueno, Darío, se les nota la felicidad. Lo más difícil, no digo que lo hicieron fácil, pero jugar un tercer cuarto brillante, yo diría un segundo tiempo bárbaro, ¿no? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, el partido creo que fue bastante trabajado. Desde el comienzo, fue muy buena ofensiva, y tuvimos defensa muy buena en el primer tiempo, mantuvimos la defensa, y en algunos casos creo que mejoramos, tuvimos rebote defensivo, pudimos correr, y bueno, tranquilidad de cuando los tiros externos entran, se nos hagan muchísimo en la cancha, y hoy creo que eso fue el gran mérito. Ganaron el de 19, ganan el de primera, posicionan entre los mejores cuatro de la provincia, no es un logro menor. No, sin duda que no. Pero bueno, ahora tenemos que prepararnos para lo que viene, que va a ser duro también. Córdoba va a estar en un gran nivel, con buenos jugadores, así que prepararnos, y ver, a ver si podemos acomodar la ficha, en el caso de Juanjo Titino, y ojalá puedan estar, y que podamos hacer un buen torneo. Gracias, Darío. Felicitaciones. No, a usted, don Nacho Grande. Darío Coronel, el técnico de la Asociación de Básquet de Morteros. Aquí seguimos con la cámara de Cristian, Lucas por allá arriba, Cotto también trabajando. Insisto, ¿qué pasa, Cristian? Seguimos escuchando protagonistas, después del básquetbol, de este gran logro. Lo vamos a escuchar subito a Diego Caniete, capitán y símbolo de esta selección. Bueno, Diego, felicitaciones. Yo decía, varias veces dije interminable, pero qué alegría, ¿no? Digo, otra vez a esta altura de tu carrera, en un cuadrangular, meterse entre los mejores cuatro, la provincia, otra vez, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que muy contento por después del sacrificio, bueno, haber cumplido con el objetivo, ¿no? Que era tratar de ganarlo, para ir a jugar el definitorio, ¿no? Trabajamos mucho, bueno, en la semana, la verdad, hablaba con tu colega, tuve doble turno con el club y con la selección, todos, llegué bastante cansados, pero bueno, fueron tres partidos duros y no nos sobró nada, pero gracias a Dios en el último partido hoy, entraron todas las pelotas que no habían entrado en los otros, así que pudimos cerrarlo muy bien, ¿no? ¿Cuál es el secreto, Cañete? Dígale a la gente, ¿cuál es realmente el secreto? Digo, a esta altura, ser tan vigente, tus propios compañeros te alentaban para acá de recibir la copa como capitán del equipo, son cosas muy importantes para cualquier jugador. Sí, la verdad que hay muchas cosas, ¿no? Por ahí sí, los grupos que integro ahí en el club, acá en la selección, la verdad que son todos chicos muy buenos, que da gusto entrenar con ellos todos los días, estar, así que yo les tengo clara que si no entreno, no entreno, me pasan por arriba porque estoy dando 15 años de diferencia, ¿no? No digamos los años, no digamos. No digamos, no, las diferencias, yo te digo. Así que tratamos de ir todos los días a entrenar, hacer el sacrificio, entrenar un poco más quizás que los otros, exigirme un poco más porque si no, no me da, entonces, así que esa creo que no hay mucha vuelta que darle, ¿no? ¿No te cansás de levantar copas? No, bueno, la verdad que me tocaron integrar, como siempre lo digo, muy buen equipo, hoy la verdad que este equipo por ahí no tenía mal altura, por ahí dimos un poco de ventaja, pero gracias a Dios creo que supimos cada uno cumplir el rol, que eso es lo importante en un equipo, así que pudimos quedarnos con el objetivo. Habilitaciones, Diego, y que no se apague nunca esa llama. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a la gente mortero y a mi familia. Gracias, Diego, interminable, Diego Cañete, extraordinario, un jugador que marca realmente cosas muy importantes, no solamente en su camiseta 9, sino con la selección de morteros. Veremos si escuchamos algún protagonista más, vamos a ir reuniéndonos de abajo, gracias Coto, Cristian Cagliro hoy en la cámara aquí, Lucas allá arriba, Fede, Juanchi, a todo el equipo, a Joaquín que estuvo por aquí, Fede en el día de su cumpleaños, ¿hoy en la cena o mañana? Mañana, mañana estamos festejando el cumpleaños, a pesar de que alguno detrás de cámara no piensa que va a ser así. Queremos decir que estamos muy contentos, el grupo que componemos la televisión cooperativa porque nos han convocado para hacer este trabajo, más allá del resultado final, quien gana o quien pierda, indudablemente, desde nuestro trabajo es una caricia, así que a todos los que ya mencionamos el cariño, el agradecimiento enorme, nos reencontramos aquí en la televisión cooperativa cada instante para hablar de básquetbol, gracias al flaco Gustavo Boretti que estuvo el viernes, a Marcos Boccolini que hoy nos acompañó, el técnico de Tiro Federal y a todos ustedes del otro lado. Nos vamos, el cariño de siempre, que sigan lindos, chau. ¡Gracias!